El Fénix en la Espada de Robert Irving Howard Después de tomar por asalto la capital y asesinar al rey Númedides a los pies del trono, del que se adueñó a continuación, Conan, que tiene ya más de 40 años, es el rey de la nación más grande de Iboria. Su vida de rey, sin embargo, no es un lecho de rosas. Aún no ha pasado un año y el juglar Rinaldo entona ya insolentes baladas alabando al mártir Númedides. El conde de Thun, Ascalante, ya ha reunido un grupo de conspiradores para derrocar al bárbaro. Conan comprueba que la gente tiene mala memoria y que él también sufre el desasosiego que conlleva la corona. Sabé, oh príncipe, que entre los años del hundimiento de Atlantis y las resplandecientes ciudades bajo los océanos, los de la aparición de los hijos de Arias, hubo una edad olvidada en la que el mundo estaba cubierto de brillantes reinos, como mantos azules bajo las estrellas. Nemedia, Ofir, Britunia, Hiperbórea, Zamora, con sus muchachas de oscuros cabellos y sus torres plagadas de arácnidos misterios. Zingara y sus caballeros. Koth, limítrofe con las tierras pastoriles de Shem. Estigia, con sus tumbas custodiadas por sombras. E Ircania, cuyos jinetes vestían de acero, seda y oro. Pero el más orgulloso reino del mundo era Aquilonia, que reinaba soberana sobre el soñoliento oeste. Y allí llegó Conan, el cimerio, el pelo negro, los ojos sombríos, la espada en la mano, un ladrón, un saqueador, un asesino, de gigantescas melancolías y gigantescos pesares, para pisotear con sus sandalias los tronos enjollados de la tierra. Las Crónicas Nemedias Uno Por encima de los sombríos chapiteles y de las relucientes torres, se extendía la oscuridad y el silencio previo al amanecer. En una oscura callejuela, en un complicado laberinto de tortuosos caminos, cuatro figuras enmascaradas salieron apresuradamente por una puerta, que abierto furtivamente una mano morena. Salieron a toda prisa a la noche, cubiertos con sus capas y desapareciendo con sigilo, como si hubieran sido fantasmas. Detrás de ellos, un rostro de expresión burlona se dejaba ver en la puerta entreabierta y unos ojos diabólicos brillaban con malevolencia en la oscuridad. Entra de la noche, criaturas de la noche, dijo una voz burlona. —¡Oh, estúpidos! ¡La muerte os persigue como un perro ciego y ni siquiera lo sospecháis! El que había pronunciado aquellas palabras cerró la puerta con cerrojo y luego se dirigió hacia el pasillo, llevando una vela en la mano. Era un gigante sombrío. Su piel oscura revelaba su origen estigio. Entró en una habitación interior, donde un hombre alto y enjuto, vestido con un traje de terciopelo, se arrellanaba como un gato enorme y holgazán en un sofá de seda, y bebía vino de una enorme copa de oro. —¡Bien, Ascalante! —dijo el estigio, al tiempo que dejaba en su sitio la vela. —Tus rufianes han salido sigilosamente a la calle como ratas de sus ratoneras. Te vales de extrañas herramientas. —¿Herramientas? —repuso Ascalante. —¿Cómo? Eso es lo que ellos me consideran a mí. Durante meses, desde que los cuatro conspiradores me hicieron llamar desde el desierto del sur, he vivido entre mis enemigos, ocultándome durante el día en esta oscura casa, y acechando en siniestros pasadizos cada noche. Y he conseguido lo que los nobles rebeldes no pudieron lograr. A través de ellos y de otros agentes, muchos de los cuales jamás han visto mi rostro, he llenado el imperio de descontento y de sedición. En suma, trabajando desde las sombras, he preparado la caída del rey, que en este momento se sienta en el trono bajo el sol. Por Mitra, fui un hombre de estado antes de ser un proscrito. —¿Y esos embaucadores que se creen tus maestros? —Seguirán creyendo que los obedezco hasta que logremos nuestro objetivo. ¿Quiénes son ellos para igualar el talento de Ascalante? Volmana, el condenano de Caravan. Grommel, el caudillo gigante de la Legión Negra. Dion, el obeso varón de Atalus. Rinaldo, el atolondrado juglar. Yo soy la fuerza que ha amalgamado el acero de cada uno de ellos, y los aplastaré cuando llegue el momento. Pero eso forma parte del futuro, y el rey, en cambio, morirá esta misma noche. —Hace algunos días vi salir de la ciudad a los escuadrones imperiales —dijo el estigio. —Cabalgan hacia la frontera invadida por los Pictus, que se han vuelto locos con el fuerte licor que les he dado. La enorme riqueza de Dion lo hizo posible. Y Volmana hizo posible que dispusiéramos del resto de las tropas imperiales que quedan en la ciudad. Por medio de sus nobles parientes de Nemedia, fue fácil convencer al rey Noma para que requiera la presencia del conde trocero de Poitain, mariscal de Aquilonia. Y debido a su rango, además de su propio ejército, lo acompañará una escolta imperial. Y, próspero, el hombre de confianza del rey Conan. Solo queda la guardia personal del rey en la ciudad, además de la Legión Negra. A través de Grome le he corrompido a un oficial derrochador de esa guardia, y lo he sobornado para que aleje a sus hombres de la puerta del rey a medianoche. Entonces, con 16 villanos sanguinarios a mis órdenes, nos introduciremos en el palacio por un túnel secreto. Cuando hayamos conseguido nuestro objetivo, aunque el pueblo no se alce para aclamarnos, la Legión Negra de Gromel será suficiente para controlar la ciudad y la corona. ¿Y Dion cree que le vais a dar la corona a él? Sí, el muy estúpido la reclama por unas gotas de sangre real que corren por sus venas. Conan comete un grave error al dejar con vida a hombres que se jactan de descender de la antigua dinastía a la que él arrebató la corona de Aquilonia. Volmana desea volver a gozar de la protección de la corona, como en el antiguo régimen, para poder devolver a su arruinada hacienda su antiguo esplendor. Gromel odia a Apalántides, el capitán de los dragones negros, y cree con la testarudez de un bosonio que el general de todos los ejércitos de Aquilonia debería ser él. De todos nosotros, Rinaldo es el único al que no mueve la ambición personal. En Conan ve a un bárbaro arribista y salvaje que llegó del norte para saquear una tierra pacífica. Idealiza al rey que Conan asesinó para conseguir la corona, recordando solo que en ocasiones patrocinaba las artes y olvidando los desmanes de su reinado y haciendo que la gente olvide. Ya cantan abiertamente el lamento por el rey, en el que Rinaldo alaba al santificado villano y tacha a Conan de salvaje de corazón negro llegado del abismo. Conan no hace caso, pero la gente lo maldice. ¿Por qué odia a Conan? Los poetas siempre odian a quienes están en el poder. Para ellos la perfección se esconde siempre antes de la última esquina o después de la siguiente. Escapan al presente con sueños del pasado y del futuro. Rinaldo es una llama de idealismo que él cree que se eleva para destruir al tirano y liberar al pueblo. En cuanto a mí, bueno, hace unos meses no tenía más ambición que asaltar caravanas durante el resto de mi vida. Ahora, en cambio, los viejos sueños reviven. Conan morirá. Dion subirá al trono. Después también él morirá. Uno a uno, todos los que se oponen a mí morirán por el fuego o el acero o por medio de unos mortíferos vinos que tú preparas también. Ascalante, rey de Aquilonia. ¿No te parece que suena muy bien? El estigio se encogió de hombros. Hubo un tiempo, dijo con amargura, en que también yo tenía mis ambiciones, a cuyo lado de vuestras parecen ridículas e infantiles. ¡Qué bajo he caído! Mis viejos amigos y rivales quedarían horrorizados si pudieran ver a Thotamon, el del anillo sirviendo de esclavo a un proscrito y proscribiéndose él mismo, envuelto en las mezquinas ambiciones de nobles y reyes. Tú confías en la magia y en tus ridículas ceremonias, repuso Ascalante. Yo confío en mi ingenio y en mi espada. El ingenio y la espada no sirven de nada contra los poderes de la oscuridad, gruñó el estigio, de cuyos negros ojos se desprendían destellos amenazadores. Si yo no hubiera perdido el anillo, nuestra situación sería muy diferente. Sin embargo, contestó impaciente el proscrito, llevas las marcas de mis latigazos en la espalda y probablemente seguirás llevándolas. No estés tan seguro. El diabólico rencor del estigio brilló por un instante en sus ojos iracundos. Algún día, de algún modo, encontraré el anillo otra vez. Y entonces, ¡por los colmillos de la serpiente sed que me las pagarás! El aquilonio se levantó enojado y le golpeó brutalmente la boca. Thoth retrocedió. La sangre le mojaba los labios. —¡Eres demasiado osado! —gruñó el proscrito. —Ten cuidado. Aún soy tu amo y conozco tu terrible secreto. Delátame si te atreves. Grita por ahí que Ascalante está en la ciudad conspirando contra el rey. —¡No lo haré! —murmuró el estigio, limpiándose la sangre de los labios. —¡No, no te atreverás! —dijo Ascalante con siniestra sonrisa. Porque si muero por tus malas artes o por traición, un sacerdote ermitaño que vive en el desierto del sur se enterará y romperá el sello del manuscrito que le entregué. Y cuando lo haya leído, mandará un mensaje a Estigia y un viento se levantará desde el sur a medianoche. ¿Y dónde te esconderás entonces, Thothamon? El esclavo se estremeció y su oscuro rostro palideció. —¡Basta! —Ascalante cambió el tono repentinamente. —¡Tengo trabajo para ti! —No me fío de Dion. Le ordené que se fuera a su hacienda en el campo y que permaneciera allí hasta que el trabajo de esta noche estuviera terminado. El gordo estúpido jamás pudo disimular su nerviosismo ante el rey. —¡Síguelo! Y si no lo alcanzas en el camino, ve hasta su hacienda y quédate con él hasta que mandemos llamarlo. No lo pierdas de vista. Está ofuscado por el miedo y podría acabar desertando. Puede incluso revelarle a Conan lo que se trama contra él con la esperanza de salvar así el pellejo. —¡Vete! El esclavo hizo una reverencia, ocultando el odio que sentía, y obedeció. Ascalante volvió a su vino. Sobre las brillantes torres se reflejaba un amanecer rojo como la sangre. Dos Cuando era guerrero, hacían sonar los tambores a mi paso. El pueblo arrojaba polvo dorado delante de las patas de mi caballo. Pero ahora que soy un gran rey, la gente me persigue para envenenarme el vino y clavarme un puñal en la espalda. El camino de los reyes La habitación era amplia y vistosa, con ricos tapices sobre las paredes, mullidas alfombras sobre el suelo de marfil y un alto techo adornado con tallas de plata. Detrás de un escritorio de marfil incrustado en oro, había un hombre de hombros anchos y piel bronceada, que no parecía estar en consonancia con aquel lujoso aposento. Pertenecía más bien al sol y a los vientos en la montaña. Hasta el menor movimiento reflejaba unos músculos de acero y una mente aguda, así como la coordinación propia del hombre nacido para el combate. No había nada pausado ni moderado en sus acciones, o estaba completamente quieto, inmóvil como una estatua de bronce, o en continuo movimiento, pero no con las sacudidas espasmódicas de unos nervios en tensión, sino con la rapidez de un felino que nublaba la vista de quien intentara seguir sus movimientos. Sus ropas eran de telas caras, pero sencillas. No llevaba anillos ni adornos, y se sujetaba a la negra cabellera únicamente con una cinta de tela plateada. Dejó la pluma dorada con la que había estado garabateando algo sobre unas tablas cubiertas de cera, apoyó la barbilla en la mano y clavó sus ojos azules en el hombre que estaba de pie frente a él. Este estaba ocupado en sus propios asuntos, arreglando los cordones de su armadura engastada en oro y silbando distraído. Un comportamiento bastante extraño si tenemos en cuenta que se hallaba delante de un rey. Próspero, dijo el hombre de la mesa. Estos asuntos de estado me agotan más que todas las batallas juntas. Es parte del juego, Conan. Respondió el poitano con ojos oscuros. Eres rey y debes interpretar tu papel. Ojalá pudiera ir contigo, Nemedia, dijo Conan con envidia. Parece que hace siglos que no monto a caballo, pero Publius dice que hay asuntos en la ciudad que requiere mi presencia. ¡Maldita sea! Cuando destronea la antigua dinastía, siguió diciendo con la confianza que existía entre el poitiano y él. Todo fue muy fácil, aunque parecía muy duro entonces. Recordando ahora la época violenta que vino después, aquellos días de fatigas, intrigas, matanzas y tribulaciones no parecen más que un sueño. Y soñé hasta el final próspero. Cuando reino Medides, yacía muerto a mis pies, y arranqué la corona de su ensangrentada cabeza para ponerla sobre la mía. Sentí que había logrado todos mis sueños. Me había preparado para conseguir la corona, no para mantenerla. En aquellos días lejanos, lo único que quería era una espada afilada y un camino directo hacia mis enemigos. Ahora ningún camino es recto y mi espada es inútil. Cuando derroté a Númedides, entonces yo era el libertador. Y ahora escupen a mis espaldas. Han erigido una estatua de ese canalla en el templo de Mitra y la gente se lamenta ante ella, aclamándola como la efigie sagrada de un monarca sagrado al que un bárbaro sanguinario asesinó. Cuando siendo mercenario, guiaba a sus ejércitos a la victoria, a Quilonia no le preocupaba que fuera extranjero, pero ahora no me lo perdona. Ahora van al templo de Mitra para quemar incienso a la memoria de Númedides, hombres que fueron mutilados o torturados por sus verdugos, hombres cuyos hijos murieron en sus mazmurras y cuyas esposas e hijas fueron arrastradas a su harén, los muy olvidadizos y estúpidos. Rinaldo tiene la culpa. Repuso Próspero, haciendo otra muesca en el cinturón del que pendía la vaina de su espada. Canta canciones que vuelven locas a las gentes. Cuélgalo con su traje de bufón de la torre más alta de la ciudad. Déjalo que componga rimas para los buitres. Conan negó con su cabeza de felino. No, Próspero. No está en mis manos. Un gran poeta es más grande que cualquier rey. Sus canciones son más poderosas que mi cetro. Casi se me salía el corazón del pecho cuando cantaba para mí. Yo moriré y seré olvidado, pero las canciones de Rinaldo vivirán por siempre. No, Próspero. Siguió diciendo el rey, mientras una sombra de duda oscurecía sus ojos. Hay algo oculto, alguna conspiración de la que no estamos enterados. Lo presiento tal como mi juventud presentía el tigre oculto entre la hierba. Malestar latente recorre todo el reino. Soy como un cazador, que se acurruca junto a la pequeña fogata en medio del bosque y oye unas pisadas sigilosas en la oscuridad y casi llega a atisbar el reflejo de unos ojos ardientes. Si tan solo pudiera enfrentarme con algo tangible, algo en que pudiera clavar la espada. Te lo he dicho, no es casualidad que los Pictos hayan atacado las fronteras tan violentamente en estos últimos días, de modo que los bosonios se han visto obligados a pedir ayuda para rechazar su ataque. Debía haber ido allí con mis tropas. Publius temió una confabulación para atraparte y asesinarte al otro lado de la frontera, replicó Próspero, al tiempo que arreglaba la sedosa cubierta de la cota de malla y admiraba su esbelta figura en un espejo plateado. Por eso te recomendó permanecer en la ciudad. Estos temores nacen de tus instintos bárbaros. Deja que la gente critique. Los mercenarios están con nosotros y los dragones negros y todos los rufianes de Poitain confían ciegamente en ti. El único peligro es que te asesinen y eso es imposible con los hombres de la Guardia Imperial protegiéndote día y noche. ¿Qué estás haciendo? Un mapa, respondió Conan, ufano. Los mapas de la corte señalan claramente los territorios del sur, del este y del oeste, pero en el norte son confusos e incompletos. Yo mismo estoy añadiendo las tierras del norte. Aquí está Simeria, donde yo nací, y... Asgard y Banaheim. Prospero echó un vistazo al mapa. Por Mitra, casi había creído que esos países eran una fantasía. Conan rió a carcajadas, tocando sin querer las cicatrices de su rostro moreno. Pensarías de otro modo si hubieras pasado tu juventud en las fronteras del norte de Simeria. Asgard está situada al norte, y Banaheim al noreste de Simeria. Y siempre hay guerras a lo largo de las fronteras. ¿Cómo son esos hombres del norte? Preguntó Prospero. Altos y rubios, de ojos azules. Adoran al dios Simir, el gigante de hielo. Y cada tribu tiene su propio rey. Son rebeldes y salvajes. Combaten durante el día y beben cerveza y entonan canciones o heces por la noche. Entonces tú eres como ellos, se burló Prospero. Te rías a carcajadas, bebes bastante y cantas bellas canciones. Aunque no conozco ningún otro simerio que beba nada, que no sea agua, y que ríe o entone otra cosa que no sean cantos tristes. Puede que sea la causa de la tierra en la que viven. Contestó el rey. No existe una tierra más triste, de montañas, de bosques sombríos, cubierta por cielos casi siempre grises, y fuertes vientos recorren sus lóbregos valles. No es de extrañar que sus hombres sean tristes, dijo Prospero, encogiéndose de hombros, al tiempo que pensaba en las alegres y soleadas llanuras y en los azules y tranquilos ríos de Poitain, la provincia más meridional de Aquilonia. No tienen esperanza en esta vida ni en la otra, repuso Conan. Sus dioses son Krom y su oscura estirpe, que reinan sobre un lugar tenebroso de tinieblas eternas que es el mundo de los muertos. Mitra. Prefiero a los seis cires. Bueno, sonrió próspero, los sombríos montes de Cimeria están muy lejos de aquí, y ahora debo irme. Beberé a tu saludo una copa de vino blanco en el medio en la corte de Numa. Muy bien, gruñó el rey. Pero besa a las bailarinas de Numa solo en tu propio nombre. No vayas a crear complicaciones diplomáticas. Su sonora carcajada se oyó fuera de la habitación. 3 Bajo las cavernosas pirámides duerme enroscado el gran set. Entre las sombras de las tumbas se arrastran sigilosos sus oscuros moradores. Hablo el lenguaje de los profundos abismos que nunca vieron el sol. Envíeme un siervo para mi odio, ¡Oh, radiante diosa cubierta de escamas! El sol se ponía y se fundía el verde brumoso de la floresta con su fugaz tono dorado. Sus débiles rayos se reflejaban en la gruesa cadena de oro que Dion de Atalus hacía girar sin cesar entre sus gruesos dedos, sentado en medio del vistoso conjunto de flores y árboles de su jardín. Movió su pesado cuerpo en el asiento de mármol y miró furtivamente en derredor, como buscando un enemigo al acecho. Estaba sentado dentro de un círculo de árboles de delgado tronco, cuyas ramas entrecruzadas proyectaban una espesa sombra sobre él. Muy cerca se oía una fuerte y otras, ocultas en varias partes del jardín, susurraban una melodía eterna. Solo acompañaba Dion una oscura figura instalada en un banco de mármol que observaba al varón con ojos sombríos. Dion prestaba poca atención a Thothamon. Sabía que era un esclavo en el que Ascalante confiaba, pero, al igual que muchos hombres ricos, ignoraba a los de menor rango social. —No tienes por qué estar tan nervioso —dijo Thoth. El plan no puede fracasar. —Ascalante puede cometer errores igual que cualquiera —contestó bruscamente Dion, estremeciéndose ante la sola idea del fracaso. —Él no —repuso el estigio, riendo a carcajadas. —De otro modo, yo no sería su esclavo, sino su amo. —¿De qué hablas? —preguntó Dion, malhumorado, poco atento a la conversación. Thothamon se mordió los labios. A pesar del dominio que tenía de sí mismo, su odio, rabia y vergüenza reprimidas estaban a punto de estallar a la primera oportunidad. No había contado con que Dion no lo viera como un ser humano con cerebro e inteligencia, sino como un simple esclavo y, como tal, una criatura despreciable. —Escúchame —dijo Thoth. —Tú serás rey. —Pero no conoces a Escalante. No debes fiarte de él después de que Conan sea asesinado. Yo puedo ayudarte. Si me proteges cuando llegues al poder, te ayudaré. —Escucha, señor. Fui un gran hechicero en el sur. Los hombres consideraban a Thothamon igual a Ramón. El rey Tesfond de Stigia me hizo un gran honor rebajando a los otros brujos para elevarme a mí por encima de ellos. Me odiaban, pero me temían, pero yo controlaba a los seres de otro mundo. Que acudían a mi llamada y obedecían mis órdenes. Por Seth, mis enemigos sabían que podían despertar a medianoche y sentir las garras de un horror insondable en la garganta. Practiqué magia negra y terrible con el anillo de serpiente de Seth, que encontré en una oscura tumba bajo tierra, olvidada ya antes de que el primer hombre saliera arrastrándose del mar. Pero un ladrón me robó el anillo. Mis poderes desaparecieron. Los brujos quisieron matarme, mas logré huir. Yo viajaba con una caravana por las tierras de Thoth, disfrazado de pastor de camellos, cuando los salteadores de Ascalante nos atacaron. Asesinaron a todos los miembros de la caravana, excepto a mí mismo. Me salvé a revelarle mi identidad a Ascalante, jurando servirle. Ha sido una amarga esclavitud. Para tenerme en sus manos, escribió mi historia en un manuscrito sellado, y se lo entregó a un eremita que vive en la frontera meridional de Thoth. No puedo asesinarlo mientras duerme, ni entregarlo a sus enemigos, pues entonces el ermitaño abriría el manuscrito y lo leería. Eso es lo que Ascalante le ordenó. Y luego haría correr el rumor en Estigia. Thoth se estremeció, y una palidez cenicienta tiñó su piel oscura. Los hombres de Aquilonia no me conocen, dijo. Pero si mis enemigos de Estigia supieran mi paradero, medio mundo sería insuficiente para librarme de una muerte que haría estremecerse a una estatua de bronce. Solamente un rey con castillos y ejército de hombres armados podría protegerme. Y algún día encontraré el anillo. ¿Anillo? ¿Anillo? Thoth había subestimado el enorme egoísmo de aquel hombre. Vio ni siquiera había escuchado las palabras del esclavo, tan ensimismado como estaba en sus propios pensamientos, pero la última palabra le sacó de su distracción. ¿Anillo? Repitió. Eso me recuerda, mi anillo de la buena suerte. Se lo compré a un ladrón shemita que juró habérselo robado a un brujo del sur, y aseguró que me traería suerte. Le pagué lo suficiente, bien lo sabe Mitra. Por los dioses, ahora necesito suerte, pues con Bolmana y Escalante mezclándose en sus malditas intrigas, buscaré el anillo. Thoth dio un salto. La sangre le subió a la cabeza, mientras arrojaba llamas con los ojos, con la furia pasmosa de un hombre que de pronto comprende la completa estupidez de un imbécil. Dion no le prestó atención. Levantando una tapa secreta en un asiento de mármol, rebuscó entre un montón de adornos, de todas clases, amuletos bárbaros, trozos de hueso, bisuterías, amuletos de la buena suerte que su naturaleza supersticiosa le había incitado a coleccionar. —¡Ah, aquí está! dijo Triunfante mientras sacaba un extraño anillo. Era de un metal parecido al cobre y tenía la forma de una serpiente enroscada con la cola en la boca. Sus ojos eran unas piedras amarillas que brillaban siniestramente. Totamón gritó como si lo hubiera golpeado y Dion se volvió y miró boquiabierto su pálido rostro. Los ojos del esclavo ardían, tenía la boca completamente abierta y las enormes y oscuras manos extendidas como garras. —¡El anillo! ¡Por Seth! ¡El anillo! —gritó. —¡Mi anillo! ¡El que me robaron! El acero brilló en la mano del estigio y con un movimiento de sus anchos y oscuros hombros clavó una daga en el grueso cuerpo del varón. El agudo quejido de Dion devino engorgoteo y su fofo cuerpo se desplomó como mantequilla disuelta. Estúpido hasta el final, murió aterrado sin comprender por qué. Apartando el cadáver que yacía en el suelo, Thoth aferró el anillo con sus dos manos. De sus oscuros ojos se desprendía una aterradora avidez. —¡Mi anillo! —murmuró regocijado. —¡Mi poder! Ni siquiera el propio estigio supo cuánto tiempo había permanecido inclinado sobre el funesto objeto, inmóvil como una estatua, absorbiendo su aura maligna. Cuando despertó de su ensueño y alejó su mente de los negros abismos en los que había estado, la luna brillaba, proyectando largas sombras sobre el banco del jardín, a cuyos pies se extendía la oscura forma del que había sido Señor de Atalus. —¡Ya se terminó, Ascalante! ¡Se acabó! —murmuró el estigio, y sus ojos se enrojecieron como los de un vampiro en la oscuridad. Cogió un puñado de sangre coagulada del charco en que yacía su víctima y lo frotó contra los ojos de la serpiente de cobre, hasta que los destellos amarillos quedaron cubiertos por una máscara de color carmesí. —¡Cierra los ojos, serpiente mística! —pronunció con espeluznante susurro. —¡Cierra los ojos a la luz de la luna y ábrelo a los abismos más oscuros! —¡Qué beso, serpiente de Zed! —¿A quién llamas en los abismos de la noche? —¿De quién es la sombra que cae sobre la pálida luz? —¡Tráemelo, oh serpiente de Zed! Mientras acariciaba las escamas rítmicamente con la mano, trazando sobre el anillo un círculo que siempre volvía al punto de partida, su voz se atenuó aún más y susurraba oscuros nombres y horripilantes conjuros olvidados en la faz de la tierra, pero no en los siniestros territorios de la oscura estigia, donde formas monstruosas se agitaban a la oscuridad de las tumbas. Una corriente de aire sopló a su alrededor como remolino que se produce en el agua cuando se sumerge una criatura. Un viento insondable y gélido, como si se hubiera abierto una puerta, le sopló en la cara. Thoth sintió una presencia en sus espaldas, pero no se volvió para mirar. Mantuvo los ojos fijos en el mármol iluminado por la luna sobre el que flotaba inmóvil una tenue sombra. Mientras continuaba susurrando sus conjuros, la sombra creció hasta convertirse en una forma clara y horripilante. Parecía un mandril gigante, pero no un mandril de los que habitan en la tierra, ni siquiera en Estigia. Sin mirar, pero sacando de su cinto una sandalia de su amo, que siempre llevaba consigo con la débil esperanza de poder utilizarla cuando llegara el momento, Thoth la arrojó. —Has de conocerlo, esclavo del anillo. Exclamó. —Busca al que lo usó y destruyelo. Míralo a los ojos e inciéndale el alma antes de cortarle el cuello. —¡Mátalo! —Sí, agregó con una ciega explosión de ira. —¡A él y a todos los demás! Recortada su figura contra el muro que iluminaba la luna, Thoth vio que el monstruo inclinaba su deforme cabeza y lo olía como si hubiera sido un abominable sabueso. Entonces, la siniestra cabeza se echó hacia atrás. La cosa se dio media vuelta y se fue como un viento entre los árboles. El estigio extendió los brazos con loco frenesí y sus ojos y dientes brillaron a la luz de la luna. Un soldado que estaba de guardia fuera de las murallas gritó de horror al ver la enorme sombra negra con ojos ardientes que se alejaba de la muralla y pasaba a su lado como un huracán. Pero se alejó tan rápidamente que el atónito guerrero se quedó pensando si se habría tratado de un sueño o una alucinación. Cuatro Cuando el mundo era joven los hombres eran débiles y los demonios de la noche caminaban libremente. Yo luchaba con sed mediante el fuego y el acero y el jugo de los árboles upas. Ahora que duermo en el negro corazón de la montaña los años se han cobrado su precio ¿Olvidáis a alguien que ha luchado contra la serpiente para salvar el alma de los hombres? El rey Conan se encontraba solo en sus aposentos de cúpula dorada durmiendo y soñando. A través de la bruma gris oyó una extraña llamada débil y remota y aunque no lo entendió atravesó la bruma como un hombre que camina a través de las nubes la voz se fue haciendo más nítida a medida que se acercaba hasta que entendió lo que decía lo estaba llamando a él a través de los abismos del espacio o del tiempo entonces la bruma se hizo menos densa y vio que se encontraba en un enorme corredor oscuro que parecía hecho de sólida piedra estaba en penumbras pero por alguna extraña razón tal vez mágica podía ver con claridad el suelo el techo y las paredes estaban pulidos y brillaban tenuemente y en ellas habían sido talladas las figuras de héroes antiguos y de dioses semi olvidados se estremeció a ver el contorno en sombras de los primordiales que no deben ser nombrados e intuyó que ningún pie mortal había pisado aquel corredor en siglos llegó hasta una amplia escalera tallada en la sólida roca cuyos lados estaban adornados con símbolos esotéricos tan antiguos y terribles que al rey Conan se le erizó el cabello los peldaños estaban adornados con la figura tallada de Seth la antigua serpiente de modo que a cada paso que daba apoyaba su pie en la cabeza de este tal como había ocurrido desde la antigüedad el cimerio se sentía desasosegado pero la voz siguió llamándolo y finalmente en una oscuridad impenetrable para sus ojos humanos llegó hasta una extraña cripta y vio una figura y vio una figura de barba blanca sentada sobre una tumba Conan se estremeció y aferró su espada pero la figura le habló con voz sepulcral oh humano me conoces por crom que no juró el rey hombre dijo el anciano soy epimitreus pero epimitreus el sabio murió hace 15 siglos balbuceó Conan escucha ordenó el otro así como una piedra que se arroja a un lago envía ondas a la costa los acontecimientos del mundo invisible han irrumpido como las olas en mi sueño te he marcado Conan de Cimeria y el sello de los hechos fundamentales y trascendentes ha sido estampado sobre ti pero los demonios andan sueltos en la tierra y tu espada no puede nada contra ellos hablas de forma enigmática dijo Conan inquieto déjame ver a mi enemigo y le destrozaré el cráneo dirige tu furia bárbara contra los enemigos de carne y hueso repuso el anciano no es contra los hombres que he de protegerte hay mundos oscuros que el hombre desconoce por lo que andan monstruos sin formes se trata de demonios que pueden ser atraídos desde los vacíos exteriores para que adopten una forma material y destrocen y devoren bajo las órdenes de magos malignos hay una serpiente en tu casa oh rey hay un reptil en tu reino que ha venido destigia con la oscura sabiduría de las sombras en su alma lóbrega al igual que un hombre que sueña con una serpiente que se rastra hacia él he sentido la presencia maligna del neófito de Zed está borracho de poder y cuando ataca a su enemigo es capaz de destruir un reino te he llamado a fin de entregarte un arma para que luches contra él y contra su banda infernal pero ¿por qué? preguntó Conan desconcertado se dice que tú descansas en el negro corazón de Golamira desde donde has enviado a tu fantasma de alas invisibles para ayudar a Aquilonia en épocas de necesidad pero yo soy un extranjero y un bárbaro paz repuso el otro y su fantasmagórica voz resonó en la enorme caverna llena de sombras tu destino y el de Aquilonia están unidos tremendos acontecimientos se están tejiendo en las entrañas del destino y un hechicero sediento de sangre no ha de interponerse ante el destino imperial hace siglos Zed rodeó el mundo como una serpiente pitona abraza a su presa toda mi vida que duró lo que la vida de tres hombres corrientes he luchado contra él lo arrastré hasta las sombras del misterioso sur pero en la oscura estigia de hombres todavía veneran a quien nosotros consideramos el archidemonio de la misma manera que he luchado contra Zed ahora peleo contra los adoradores y acólitos dame tu espada Conan asombrado se la dio y el anciano trazó en la hoja un extraño símbolo que brillaba como el fuego entre las sombras y al instante la cripta la tumba y el anciano desaparecieron y Conan desconcertado se levantó de un salto de lecho que se encontraba en la enorme habitación de cúpula dorada y cuando se levantó todavía aturdido por el extraño sueño se dio cuenta de que estaba sosteniendo la espada en la mano y se le erizó el cabello al notar que en la hoja había un símbolo grabado se trataba de la silueta de un fénix recordó que en la tumba vista en sueños le había parecido ver una figura similar tallada en la piedra ahora se preguntaba si se trataría de una figura de piedra y se estremeció al pensar lo extraño que era todo aquello entonces un sonido furtivo que oyó en el pasillo lo hizo volver en sí y sin detenerse a averiguar de qué se trataba comenzó a ponerse la armadura volvía a ser el bárbaro receloso y alerta como un lobo acorralado 5 qué sé yo acerca de la civilización el oropel el artificio y la mentira yo que nací en la tierra pelada y me crié al aire libre las palabras sutiles y los sofismas no sirven de nada cuando canta la espada venid y morid perros yo he sido un hombre antes de ser rey el camino de los reyes en el silencio que reinaba en el corredor del palacio del rey acechaban 20 siluetas furtivas sus sigilosos pies descalzos o cubiertos con sandalias de suave cuero no hacían ningún ruido sobre la gruesa alfombra que cubría el suelo de mármol las antorchas que había en la pared arrojaban destellos rojizos sobre las dagas espadas y hachas de combate silencio susurró Ascalante no respiréis tan pesadamente quienquiera que sea el que lo está haciendo el oficial de la guardia nocturna ha dejado muy pocos sentinelas en el palacio y los ha emborrachado pero de todos modos debemos andarnos con cautela atrás aquí vienen los guardias se apiñaron detrás de unas columnas talladas inmediatamente 10 gigantes con armadura negra pasaron a su lado miraron extrañados al oficial que se los llevaba de sus puestos este estaba pálido en el momento en que los guardias pasaron junto al escondite de los conspiradores y se secaba el sudor de la frente con mano temblorosa era joven y no le resultaba fácil traicionar a un rey maldijo mentalmente sus extravagancias que lo habían endeudado con los prestamistas convirtiéndolo en juguete de políticos intrigantes los guardias siguieron de largo y desaparecieron en el corredor muy bien dijo escalante sonriendo conan está durmiendo sin protección deprisa si nos cogen mientras lo matamos estamos perdidos pero nadie abrazará la causa de un rey muerto si daos prisa ordenó rinaldo cuyos ojos azules centelleaban bajo el brillo de la espada mi sable está sediento de sangre oigo el ruido de los buitres adelante avanzaron rápidamente por el corredor y se detuvieron ante una puerta dorada que tenía grabado el símbolo del dragón real de Aquilonia gromel gritó escalante tira abajo esta puerta el gigante respiró hondo y se abalanzó sobre la puerta que chirrió y se convó ante el impacto el hombre dio un paso atrás y volvió a la carga la puerta se hizo pedazos con un ruido de gosnes salidos y de madera destrozada y cayó hacia adelante entrad bramó escalante inflamado de odio adelante gritó rinaldo muerte el tirano al entrar se detuvieron en seco Conan estaba frente a ellos despierto y al acecho con la armadura puesta y su enorme espada en la mano y no desnudo y dormido como ellos esperaban durante un instante la escena se congeló los cuatro nobles rebeldes al lado de la puerta destrozada y la horda de salvajes que los seguía y todos se quedaron paralizados al ver al gigante de ojos fogosos de pie con la espada en la mano en el centro de la habitación iluminada por las velas en aquel momento escalante vio sobre una pequeña mesa que había en el hecho real el cetro de plata y la pequeña corona dorada de aquilonia y sintió que en lo que sería de deseo adelante bribones gritó el poscrito somos 20 contra 1 y él no lleva casco era cierto no había tenido tiempo de ponerse el pesado casco ni las placas laterales de la coraza ni de coger el enorme escudo de la pared pero aún así Conan estaba mejor protegido que cualquiera de sus enemigos salvo Volmana y Gromel que llevaban armadura completa el rey los miró sin saber quiénes eran no conocía escalante y Rinaldo llevaba la cara cubierta con la armadura pero no había tiempo para conjeturas dando gritos que se elevaban hasta el techo los asesinos entraron en la habitación con Gromel a la cabeza este entró embistiendo como un toro espada en mano para dar la primera estocada Conan se acercó a él de un salto blandiendo la espada con todas sus fuerzas el enorme sable trazó un arco en el aire y golpeó el casco del bosonio la hoja y el casco vibraron y Gromel cayó al suelo muerto Conan dio un paso atrás aferrando la empuñadura rota Gromel exclamó al tiempo que escupía con los ojos centelleando de asombro cuando el casco hendido dejó ver la cabeza destrozada en ese momento el resto del grupo se abalanzó sobre él la punta de una daga le rozó las costillas a través de la armadura el filo de una espada brilló delante de sus ojos apartó al hombre que empuñaba la daga con la mano izquierda y le golpeó la sien con la empuñadura rota los sesos del hombre le salpicaron la cara cinco de vosotros vigilad la puerta gritó escalante que se debatía en medio de un remolino de acero pues temía que Conan huyera los bribones se quedaron inmóviles mientras su jefe cogía algunos de ellos y los empujaba hacia la puerta aprovechando aquel breve respiro Conan se acechó a la pared de un salto y arrancó una hacha de batalla que ajena al paso del tiempo había pasado medio siglo allí colgada con la espalda contra la pared se enfrentó a los hombres y saltó en medio del círculo formado por estos el simerio nunca peleaba la defensiva aún en la situación más desventajosa y desesperada no permitía que el enemigo tomara la iniciativa cualquier otro hombre hubiera muerto en aquellas circunstancias y a decir verdad Conan no tenía muchas esperanzas de sobrevivir pero deseaba con todas sus fuerzas infligir el mayor daño posible antes de que lo mataran su espíritu de bárbaro estaba lleno de ardor de la batalla y los cantos de guerra de los antiguos héroes resonaban en sus oídos cuando saltó desde la pared su hacha derribó hizo que un enemigo cayera con el brazo cercenado y de un terrible revés aplastó el cráneo de otros las espadas gemían vengativas a su alrededor pero la muerte solo rozaba a una distancia de milímetros el simerio se movía con cegadora velocidad parecía un tigre rodeado de simios y al saltar esquivar y atacar ofrecía un blanco en perpetuo movimiento al tiempo que su hacha tejía un manto de muerte a su alrededor durante unos instantes los asesinos lo rodearon con fiereza atacando pero su mismo número era una desventaja porque chocaban unos contra otros luego retrocedieron los dos cadáveres que había en el suelo daban fe de la furia del rey si bien Conan sangraba por varias heridas que tenían el brazo el cuello y las piernas bellacos gritó Rinaldo quitándose el casco emplumado estáis acobardados es que el despota ha de seguir viviendo acabad con él y se lanzó hacia adelante dando estocadas como un loco pero Conan al reconocerlo le quitó la espada de un hachazo y lo arrojó al suelo con un fuerte empujón el rey recibió una estocada de escalante en el brazo izquierdo pero este a duras penas logró salvar la vida amenazada por el hacha del cimerio uno de los bribones se arrojó a los pies de Conan después de luchar por un momento con lo que parecía una sólida torre de hierro levantó la mirada y vio el hacha pero fue tarde para eludirla en el interin uno de los compañeros levantó la espada con ambas manos y atravesó la placa que cubría el hombro izquierdo del rey hiriéndolo en un segundo la coraza de Conan quedó cubierta de sangre volmana incitando a los atacantes con su salvaje impaciencia avanzó con su expresión asesina en el rostro e intentó hundir su arma en la cabeza descubierta de Conan el rey se agachó rápidamente y el sable le cortó un mechón de pelo negro el cimerio giró sobre sus talones y atacó el hacha se clavó a través de la coraza de acero y volmana cayó al suelo con una herida en el costado volmana dijo Conan sin aliento vete a conspirar al infierno inmediatamente se aprestó a enfrentarse a Rinaldo que atacaba con salvaje furia armado tan solo con una daga Conan saltó hacia atrás levantando el hacha Rinaldo dijo con desesperación atrás no quiero matarte muere tirano gritó el enloquecido juglar abalanzándose sobre el rey Conan demoró el golpe que estaba a punto de descargar hasta que ya fue tarde pero cuando sintió el acero en el costado atacó con ciega desesperación Rinaldo cayó al suelo con el cráneo destrozado y Conan retrocedió hasta la pared cubierto con la sangre que emanaba de sus heridas ataca ahora y mátalo gritó escalante Conan apoyó la espada contra la pared y levantó el hacha estaba de pie como la imagen del primitivo indomable las piernas separadas la cabeza echada hacia adelante una mano apoyada en la pared la otra aferrada al hacha con los enormes músculos en tensión como cuerdas de hierro y el rostro congelado en una furiosa mueca y los ojos le centellaban a través de la nube de sangre que estaba velándolos los hombres titubearon aunque fueran salvajes criminales y disolutos pertenecían a la llamada civilización y frente a ellos estaba el bárbaro el hombre que tenía el hábito de matar se acobardaron al verlo el tigre moribundo aún podía darles muerte Conan percibió su incertidumbre y sonrió con una mueca feroz quien ha de morir primero musitó con la boca herida y los labios cubiertos de sangre Ascalante saltó como un lobo con increíble rapidez y se agachó para eludir la muerte que se le acercaba asiseando giró frenéticamente sobre sus talones para esquivarla y rodó sobre el suelo mientras Conan se recuperaba del golpe fallido y atacaba de nuevo esta vez el hacha se hundió varias pulgadas en el suelo cerca de las piernas de Ascalante el otro forajido eligió aquel momento para atacar seguido por sus compañeros trató de matar a Conan antes de que el cimerio pudiera arrancar el hacha del suelo pero calculó mal el bárbaro cogió el hacha manchada de sangre y le asestó un golpe a su enemigo una caricatura de hombre de color carmesí fue arrojada hacia atrás entre las piernas de los atacantes entonces un grito terrible surgió de los labios de los bribones que estaban en la puerta pues habían visto una negra sombra deforme sobre la pared Ascalante se dio vuelta al oír el grito y aullando y blasfemando como perros salieron corriendo por el pasillo Ascalante no miró en dirección a la puerta solo tenía ojos para el rey herido suponía que el ruido de la batalla habría despertado a la gente del palacio que los guardias leales estaban a punto de prenderlo aunque le resultaba extraño que sus bribones gritaran de aquella manera al huir Conan no miró hacia la puerta porque estaba contemplando al proscrito que tenía los ojos ardientes del lobo moribundo ni siquiera en aquel momento abandonó Ascalante su cínica filosofía todo parece estar perdido especialmente el honor murmuró sin embargo el rey se está muriendo de pie y no se sabe que otros pensamientos le pasaron por la cabeza porque mitad de la frase se acercó a Conan en el preciso instante en que el cimerio se limpiaba con una mano la sangre que le cubría la cara pero en el momento en que atacó hubo un extraño movimiento en el aire y sintió una cosa terriblemente pesada entre los hombros cayó al suelo y unos enormes colmillos hundieron dolorosamente en su carne retorciéndose con desesperación volvió la cabeza y vio el rostro de la pesadilla y de la locura encima de él había una enorme cosa negra que él sabía que no había nacido en un mundo humano tenía los negros colmillos de la cosa cerca de su garganta y la mirada de sus ojos amarillos le quemó las extremidades como un viento mortífero quema la mies en el campo su rostro abominable trascendía la mera animalidad podía tratarse del rostro de una momia antigua y maligna animada con demoníaca vida en aquellos rasgos repelientes los ojos desorbitados del proscrito creían ver una especie de sombra en medio de la locura que lo rodeaba una cierta similitud terrible con el esclavo Totamón entonces la filosofía cínica y autosuficiente de Ascalante lo abandonó y murió con un grito aterrador antes de que los babeantes colmillos lo tocaran Conan limpiándose la sangre que le cubría la cara miraba atónito al principio pensó que lo que había sobre el cuerpo retorcido de Ascalante era un enorme sabueso negro pero luego se dio cuenta de que no se trataba de un perro sino de un mono con un aullido que parecía el eco del grito de agonía de Ascalante se alejó de la pared y se enfrentó a la cosa con un golpe de hacha en el que se había concentrado toda la fuerza desesperada de sus electrizados nervios el arma que había arrojado brilló desde el cráneo que había tenido que destrozar y el rey fue arrojado a través de la habitación por el impacto del gigantesco cuerpo las mandíbulas babeantes se cerraron sobre el brazo con el que Conan se protegía la garganta pero el monstruo no hizo ningún esfuerzo por matarlo lanzó una mirada demoníaca por encima de su brazo destrozado y la clavó en los ojos de Conan en los que comenzaban a reflejarse el horror que se expresaba en los ojos muertos de Ascalante Conan sintió que el alma le ardía y comenzaba a salirse de su cuerpo para hundirse en los abismos amarillos del horror cósmico que brillaban con fantasmagórico resplandor en el caos e informe que crecía a su alrededor aquellos ojos crecían y crecían y Conan vislumbró en ellos la realidad de todos los horrores abismales y blasfemos que acechan en la oscuridad exterior del vacío informe y de los negros abismos siderales abrió su boca manchada de sangre para gritar su odio y su repugnancia mas de los labios solo le surgió un chasquido pero el horror que había paralizado y destruido a Escalante inflamó al cimerio con una terrible furia similar a la locura un impulso volcánico de todo su cuerpo saltó hacia atrás indiferente al dolor que sentía en el brazo destrozado arrastrando al monstruo y su mano fue a dar con algo que su aturdido cerebro reconoció como la empuñadura de su espada rota la aferró instintivamente y la empuñó con todas sus fuerzas como si se hubiera tratado de una daga la hoja rota se hundió profundamente y el brazo de Conan quedó libre cuando la repelente boca se abrió en un último suspiro de agonía el rey fue arrojado a un lado y apoyándose en una mano vio las terribles convulsiones del monstruo de cuyas heridas brotaba sangre espesa y mientras todavía lo observaba sus movimientos cesaron y se quedó tendido en el suelo sacudiéndose con espasmos al tiempo que miraba hacia arriba con sus ojos muertos Conan parpadeó y se limpió la sangre de la cara le parecía que la cosa se derretía y se desintegraba convirtiéndose en una masa viscosa e informe entonces llegó a sus oídos una confusión de voces y la habitación se llenó de gente del palacio caballeros nobles damas hombres de armas consejeros que balbucean gritaban y chocaban unos con otros allí estaban los dragones negros enloquecidos de ira maldiciendo con las manos en las ampuñaduras y juramentos en los labios no se veía el joven oficial de la guardia por ningún lado a pesar de que lo buscaron afanosamente Grommel Volmana Rinaldo exclamaba Publius el consejero jefe metiendo sus manos regordetas entre los cadáveres negra traición alguien ha de pagar por esto llamada a los guardias la guardia está aquí viejo estúpido dijo imperiosamente Palantides el comandante de los dragones negros olvidando el rango de Publius en aquel tenso momento será mejor que dejes de chillar y nos ayudes a vendar las heridas del rey da la impresión de que va a morir desangrado si si gritó Publius era un hombre de ideas más que de acción debemos vendarle rápido las heridas manda a buscar a todos los médicos de la corte oh mi señor qué vergüenza para mi ciudad estás completamente muerto vino dijo el rey desde el lecho en el que lo habían colocado le acercaron una copa a los labios manchados de sangre y bebió como un hombre medio muerto de sed bien dijo con un gruñido matar reseca la garganta los hombres consiguieron detener la hemorragia la vitalidad innata del bárbaro se puso de manifiesto una vez más cura primero las heridas del costado dijo a los médicos de la corte rinaldo me escribió una canción de muerte allí y la pluma estaba muy afilada deberíamos haberlo ahorcado hace tiempo farfulló Publius no se puede esperar nada bueno de los poetas quién es este tocó con nerviosismo al cadáver de Ascalante con el pie por Mitra exclamó el comandante es Ascalante el conde de Zun qué diablo lo trajo aquí desde el desierto pero por qué tiene esa expresión en el rostro preguntó Publius con un susurro alejándose con los ojos desorbitados y erizado el cabello los demás permanecieron en silencio mientras contemplaban al poscrito muerto si hubieras visto lo que él él y yo vimos gruñó el rey incorporándose a pesar de las protestas de los médicos no te sorprenderías lo verás con tus propios ojos y miras se interrumpió en mitad de la frase boquiabierto señalando con un dedo al vacío en el lugar en el que había estado el monstruo muerto no se veía más que el suelo de mármol por Chrome juró la cosa se ha fundido con la materia hedionda de la que surgió el rey está delirando susurró un noble con él lo oyó y profirió un juramento bárbaro por Bab por Mitra por Macha y por Nemain dijo furioso estoy cuerdo eso como una mezcla de momia estigia y mandril entró por la puerta y los bribones de Escalante huyeron al verlo mató a Escalante que estaba a punto de atravesarme con la espada entonces vino hacia mí y lo maté no sé cómo porque mi hacha rebotó como si se hubiera tratado de una roca pero creo que el sabio Epimitreus tuvo algo que ver con esto escucha cómo pronuncia el nombre de Epimitreus muerto hace mil quinientos años se decían unos a otros en voz baja Purimir exclamó el rey con voz tronante esta noche hablé con Epimitreus me llamó en sueños y yo avancé por un corredor de piedra negra en el que había tallas de antiguos dioses en dirección a una escalera también de piedra en cuyos peldaños había figuras de set hasta que llegué a una cripta en la que había una tumba con un fénix tallado en nombre de Mitra mi señor calla dijo el sumo sacerdote de Mitra con el rostro ceniciento Conan sacudió la cabeza como un león agita la melena y habló como un gruñido de bestia salvaje ¿Acaso soy un esclavo para callarme porque tú me lo ordenes? no no mi señor repuso el sumo sacerdote temblando pero no de miedo ante la cólera del rey no tenía intenciones de ofenderte luego se acercó Conan y le dijo algo al oído mi señor esta cuestión está más allá de la comprensión humana solo un pequeño grupo de sacerdotes conoce el secreto del corredor de piedra negra que manos desconocidas se esculpieron en el negro corazón del monte Golamira o acerca de la tumba protegida por el fénix en la que fue enterrado Epimetrius hace 1500 años y desde entonces ningún ser humano ha entrado allí porque los elegidos después de colocar al sabio en la cripta cerraron la entrada del corredor de modo que nadie pudiera encontrarla y hoy en día ni siquiera los sumos sacerdotes saben dónde está el pequeño grupo de acólitos de Mitra conoce solo de oídas por boca de los sumos sacerdotes el lugar de reposo eterno de Epimetrius en el negro corazón de Golamira y guardan celosamente el secreto este es uno de los misterios en los que se basa el culto de Mitra no sé por medio de qué artes mágicas Epimetrius me llevó hasta él repuso Conan pero yo he hablado con él y me hizo una marca en la espada no sé por qué esa señal resultó mortífera para los demonios ni qué magia había en ella pero aún la espada se rompió al golpear el casco de Grommel el fragmento que quedó fue lo bastante largo como para matar al monstruo déjame ver tu espada susurró el sumo sacerdote con la garganta seca Conan le enseñó la espada rota y el sumo sacerdote lanzó un grito y se puso de rodillas Mitra nos proteja contra el poder de las tinieblas dijo jadeando en la espada está grabado el emblema del fénix inmortal que se cierne eternamente sobre su tumba es el signo secreto que sólo puede hacer rápido una vela mirad otra vez en el lugar donde el rey dice que murió el demonio este había ya sido a la sombra de un biombo roto arrojaron el biombo a un lado y alumbraron el suelo con la luz de la vela en la habitación reinaba un silencio estremecedor mientras buscaban la señal poco después algunos caían de rodillas al suelo invocando a Mitra y otros huían gritando de la habitación allí en el suelo en el lugar donde había muerto el monstruo yacía una sombra tangible una enorme mancha oscura que no se podía borrar la cosa había dejado su contorno claramente marcado con su sangre ya que el contorno no se parecía al de ningún ser conocido en el mundo estaba allí terrible y siniestro con la sombra de uno de los dioses mono que se agazapan en los sombridos altares de los oscuros templos de Estigia en los sombra y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Abuelo Kraken Hasta la vista. El Abuelo Kraken